Una foto, voy a ser más clara, específica, y se queda conectando y ya. Eso fue lo que sucedió, Denis. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En este caso especial de la ciudad, Joana de Valo, posiblemente lo que ha pasado es que no tenemos contado con un plan de datos activos, ya que nosotros cuando instalamos el botón de pánico, le hacemos empatir en cuatro puntos que debe tener en cuenta. Ese mismo día me pusieron una recarga de 100 personas. No desactivar la localización GPS, mantener un plan de datos activos porque esto funciona con internet y usar únicamente en caso de emergencia. De repente, en este caso especial, la señora de repente ha estado en una zona que no tenía cobertura, de repente, ¿no? Es lo más posible. La verdad que tu respuesta no es muy alentadora, porque yo me estoy poniendo a pensar en todas las personas que de repente no sé, en ese momento no hay señal, o algo tenemos que hacer, porque la idea es que este sistema funcione, porque para eso está diseñado, ¿no, Denis? Claro, se viene implementando políticas de mejora en el aplicativo, pero vale hacer la precisión que debe mantener un plan de datos activos, porque este aplicativo funciona con internet. Entonces, si no tiene internet, no va a funcionar el internet. Yo tengo la posibilidad de pagarme un dato. Bueno, entonces habrá que ver otra manera, doctor Roberto Miranda, a ver si nos ayuda. Igual, muchísimas gracias, Denis, por haberte enlazado con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, doctor Roberto Miranda? No todas las víctimas de violencia tienen un plan de datos, o de repente están, no sé, en alguna zona donde no haya mucha señal. Sí, tenemos que ver otra forma de poder ayudar a Stephanie. Hay algo que yo me he quedado pensando en algo, porque al ver a Joel como se ha ido, me da la sensación que él cree que todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Que él no es culpable de nada, no, con él no es. Sí, ella me insulta peor, yo quiero ver a mis hijos y yo no la toqué. Acá todos hemos alucinado con lo que hemos visto. Estamos viendo alucinaciones. No la toqué, solo quise ver con quién estaba, si es que realmente estaba hablando con algún hombre, tenía dudas. Él se ha ido convencido de que él tiene toda la razón. Y esto no es así. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Stephanie se sienta segura, pueda hacer con su vida lo que ella quiera, y este tipo pase la pensión de los hijos, que es lo que corresponde, y me imagino que tenga acceso también a un régimen de visitas? Hay dos... A menos que el juez diga que no. Sí, hay dos aspectos, Andrea. Primero, el de la violencia. En el caso de violencia, existen hasta tres procesos judiciales que se solicitó la acumulación, no obstante, no se efectuó, pero sí existe el apercibimiento de que la próxima, no de la próxima, sino que ahora mismo ya la Fiscalía está tomando conocimiento del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, porque él ha violado las medidas de protección del año 2019 y también la de 2024. Entonces, por ese lado, si no funciona el botón de pánico, tendrá la Fiscalía que funcionar denunciándolo penalmente por un delito que es más grave. Desobediencia y resistencia a la autoridad. Ese es por un lado. El riesgo es severo y yo siempre les digo a las personas que vienen a la oficina la mejor medida de protección es la autoprotección también. No hay que exponerse. Ya lo hemos visto aquí que él no controla sus impulsos y justifica de una manera tal de que las otras personas son las que tienen la culpa. Él no. Con respecto a los alimentos, ya existe un proceso judicial en el séptimo juzgado de paz letrado de Comas. Este séptimo juzgado ha decretado una asignación anticipada de 600 soles para los tres niños. Que no está pasando, seguro. Que no está pasando, pero que también por un lado yo quisiera pedirle por su intermedio del programa al señor juez Jesús Barrutia del séptimo juzgado de paz letrado y al especialista Gil Cerón le pedimos encarecidamente. Ya la resolución está desde el mes de agosto. Hay que notificarla. La audiencia ha sido programada para octubre. Si no es notificado, perdemos la audiencia de octubre y nos vamos al 2025, señor juez Barrutia. Señora Gil Cerón, necesitamos que sean notificados. Porque si él no es notificado, esos 600 soles no comienzan a correr también. Ese es otro aspecto. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Yo sé que usted nos va a ayudar a poner todo en su lugar. Estoy hablando de la justicia, básicamente. Estefanny, estás en buenas manos. Estás con el doctor Roberto Miranda. Él te va a ayudar en todo. Gracias, Junior, por haber venido. Si les pido, por favor, si te pido, Estefanny, que converses con el doctor Roberto Miranda en privado hoy mismo y hagas todo lo que él te va a decir, te va a sugerir. Yo sí les quiero decir a ustedes que no aguanten ningún grito, ningún maltrato, ningún insulto. Gracias, doctor Roberto Miranda. Y en el momento, por favor, decidan irse. Nosotras, las mujeres, no tenemos el poder de cambiar a ningún hombre. Las personas cambiamos por nosotros mismos. Pero no es que nuestro amor va a cambiar a una persona. Cuando un hombre te maltrata, cuando un hombre te insulta, pues tienes que salir de ahí, darte cuenta de que ahí no tienes que estar. Porque la cosa puede terminar peor. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Yo sé que muchas de ustedes probablemente viven la historia de Estefanny, la entienden y dicen, yo no quiero que mis hijos vivan sin un padre al lado. Pero, a ver, la vida es así y un hogar de violencia es cualquier cosa.